Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flor Hurtado y este es un corte informativo de México al Día. Acompáñenme a conocer lo más relevante de la escena nacional, internacional y, claro, del mundo de los deportes. El cuerpo del periodista Javier Valdés fue cremado la tarde de ayer, así lo confirmaron su viuda Griselda Triana y sus dos hijos. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Matthew Sanders, condenó el asesinato de Javier Valdés. Como saben, para las CIPES es inaceptable y cruel que siguen ocurriendo estos asesinatos y con toda total impunidad. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas ofreció una recompensa de hasta un millón de pesos a quien ofrezca datos útiles que permitan capturar a los asesinos de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. Autoridades capitalinas informaron que el atacante del sacerdote en la Catedral Metropolitana el pasado lunes padece trastorno psicótico. En el mundo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó estado de excepción y emergencia por 60 días. Y en los deportes, el Real Madrid y el Celta de Vigo juegan esta tarde el partido pendiente de la Liga Española. Esta es la información más relevante hasta el momento. Quédese con nosotros en México al Día, solo aquí en Televisión Educativa.